Hoy voy a responder a todo lo que me pregunten Desde qué cosa siento por estar Hasta cuándo mostraré oficialmente mi rostro Si quieres darme tu pregunta o reto Recuerda que todo esto lo hago en Twitter Puedes ir a seguirme para aparecer en mi próximo video ¿Qué está sonando? No me puedo concentrar con ese sonido, ¿qué es eso? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Se siguen llevando mi casa? ¡No, no puede ser! Ven, esto pasa cuando no se suscriben Por favor, suscríbete Estamos muy cerca de los 2 millones ¿Y para qué no se lleven mi casa? ¡No, qué hacen! ¡Me están raptando! ¿A dónde me llevan? ¡No! Si estás comiendo un pastel en tu foto de perfil ¿Dónde estás sentado, gato? Esto es una muy buena pregunta La verdad, nunca había pensado esto Desde que arranqué en YouTube Tengo pastel en la cara, literalmente Pero, si te soy totalmente sincero No lo sé En teoría, si me estoy comiendo el pastel Pues estaría sentado en... En... ¡Ok! ¡No quiero responder a esta pregunta! Siguiente pregunta ¿En la vida real tienes un gato o un perro? ¿Y si es así, cómo se llama? Pues sí, tengo una gata y se llama Blanca De hecho, por primera vez Déjenme mostrarles un video en cámara real De cómo es mi gata en mi casa ¡Me les presento a mi gata! ¡Gato! Les presento a Blanca Ella es la reina de esta casa Ella es la heredera del trono de Capitán Gato 100.000 likes y me la pongo en foto de perfil en Twitter Yo no, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Aaah! ¿Dónde hallaste la foto de gato que usas? Vale, una pregunta muy polémica Ya que ustedes saben que los gatos que uso Y que de hecho estás viendo ahora mismo en este momento Son gatos en la vida real No es un PNG, no es un VTuber Es un gato real Si te metes a Google Y dejas de ver mi directo un momento Y buscas Gat eating cake O gato comiendo torta Te va a aparecer 3 a 4 fotos De un gato comiendo pastel Bueno, pues resulta que Estas fotos me gustó Estas fotos me gustaron Las busqué en Google Estaba por ahí navegando Me las encontré Y me parecieron muy kawaii Muy tiernas Y decidí cortarlo Y ponerle trajecitos Y ponerle ropa Ponerle lentes Gafas Lo que sea Termino siendo un meme Incluso hay TikToks de personas Que dicen de que Bueno, que puedes vestir al gato Como anime No sé Se han hecho trends incluso No lo sé Yo solamente sé que estoy muy feliz Con este gato Me encanta Ojalá fuera mío Pero no Mi gata es una gata blanca Y es la que tienen ahora mismo En pantalla Esa fue la pregunta De cómo encontré esta foto ¿Qué es lo más difícil De hacer videos para ti? Ok, esta es una pregunta complicada Puede ser tal vez Las 120 a 150 horas de edición Que le pongo a cada video O los más de 4 editores Que editan cada video El subtitulado El regulado de audio La animación La edición La dicción La vocalización La grabación Cualquiera de esas cosas Créeme que es muy complicado Pero creo que De las cosas más difíciles Creo que lo que menos me gusta Hacer un video Definitivamente es la edición La edición O animación Como le quieras decir Tarda demasiado tiempo Literalmente el editor Que se encarga de animar Tarda demasiado tiempo animando Ponle unas 5 a 8 horas diarias Para poder sacar Un trocito de animación Que tarda muchísimo De hecho Todo lo que estoy diciendo En este momento Él lo está animando Y cada palabra que digo Seguramente le está costando Cada vez más Y más Y más animar Así que sí Lo que más cuesta Definitivamente Es la edición ¿Cómo vas a jugar Con patorneado? Patorneado Para quien no lo conozca Ese patito que está por acá Tiene un canal de YouTube Con un montón de suscriptores Sube videos de Minecraft De un montón de juegos En general Tiene unas miniaturas increíbles Por cierto Y de hecho Me sigue en Twitter Y ya ha aparecido En alguno de mis videos antes Por lo que La respuesta a tu pregunta Pues no lo hace Vamos a preguntarle Ya que estamos Lo tengo aquí en Twitter Vamos a preguntarle Hola Pato Me preguntaba Si andas con tiempo libre Para grabar algo Jeje Vale ya se lo enviamos A Pato Asado Si es que me contesta Lo verán al final de este video Tuitan Gato Enseñas tu cara Si te damos más de Ay Dios mío Dale con los A ver a ver Creo que ya había dejado claro El tema de la cara Pero la gente sigue insistiendo Lo que quieren que la muestre Y para ti ni para mí Ok la voy a mostrar Pero con una condición Por si no saben Tengo una red social Que se llama Instagram Ahí tengo algunas fotos De mi cara censuradas Y les voy a poner esta meta Medio millón de seguidores En Instagram Si tanto quieren que muestre mi cara Tantas son las ganas De verme sin censura Medio millón de seguidores Y subo una foto Sin censura A Instagram Lógicamente Hay un tiempo límite No voy a dejarlo para siempre Porque pues en algún momento Voy a llegar Así que vamos a darle Vamos a darle dos semanas 14 días Tienen 14 días Desde que se subió este video Para llegar a medio millón de seguidores Si lo logran Juro por mi vida Que cumplo mi parte del trato Y pongo una foto Sin censura de mi cara Ya ven ustedes Y sacan las multicuentas Y hacen un TikTok Para que sea viral Yo no sé Pero bueno Lo dejo encima de la mesa Depende de ustedes Siguiente pregunta Vale me hicieron un montón De preguntas cortas Y para esto Se me ocurrió hacer Una sección de Preguntas cortas Porque son muy cortas Y por eso Son cortas Así que voy a leerlas Súper rápido Y voy a intentar responderlas En menos de un minuto Primera pregunta ¿Cuánto mides? Mido 1 metro 74 Y bueno Creo que es bastante ¿No? 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 No sé Díganme en los comentarios ¿Es mucho o no es mucho? Capitán Gato ¿Cuántos años tienes? 20 patitos recién cumplidos Soy un gato viejo ¿Serie o anime favorito? De anime Sao El mejor anime del mundo Sword Art Online Lito Kun Best waifu Y de serie Lógicamente Breaking Bad Amigo Breaking Bad La mejor serie Por mucho De todo Netflix Y de toda la historia Que he visto ¿Por qué Flex No vuelve a los copos? ¿Por qué mi crush No me ama? Es que no estás Entendiendo el mensaje 20 abdominales Por 4 repeticiones 20 planchas Por 5 repeticiones 47 ponichinelas 34 sentadillas Por 2 repeticiones 5 kilómetros A la redonda Después de eso Te apuesto A que te va a hacer caso Yo después me lo agradeces ¿Eres feliz con lo que haces? Demasiado Amo lo que hago No habría otra cosa más En el mundo Que no preferiría hacer Antes que esto Ok Y esta fue la sección De preguntas Que pude contestar Hasta aquí se acabó el tiempo Seguimos con las preguntas normales Si no fueras youtuber ¿Qué serías? Ok Y antes de ser youtuber Y esto es algo que muchos no saben Yo soy de trabajar como DJ Ya me veías a mi Como gato DJ Tocando ahí a tope Con las mejores músicas del momento Tocaba para fiestas infantiles Para eventos de quinceañeros Para bodas Para matrimonios Para cualquier cosa que te imagines Pero pues Desde muy chiquito Siempre me ha gustado trabajar He trabajado en emprendimientos Vendiendo cosas Vendiendo caramelos He hecho de todo Pero muy seguramente Si no fuera youtuber Seguiría trabajando de DJ Pero si no fuera DJ Pues seguramente Estaría haciendo algo Relacionado con publicidad ¿Cuánto tiempo al día Le dedicas a crear contenido? Bueno Para lo que es crear contenido Ya que hace mucho tiempo Dejó de ser un hobby Y ya es un trabajo Le dedico literalmente Todo el día 24-7 Todos los días de la semana Todos los días del año Capitán Gato ¿Harías un evento Para youtubers y streamers Con pocos seguidores? Por si no saben Yo tenía una serie Con más de cinco partes En la cual hosteaba streamers Yo me encargaba De hostear a los streamers Con cero viewers Personas que no les veía Absolutamente nadie Y les mandaba de 100 A 300 personas Que era la gente Que tenía en esa época En Twitch Y pues por si eso No fuera poco En todos los eventos Que llevo haciendo Siempre hay streamers chiquitos Por lo menos De 20 a 30 streamers pequeños Que yo considero Que tienen la calidad suficiente Como para aparecer En este evento Y en todos En el Simondice En el Squid Game En el Build Battle En casi todos Siempre hay Por lo que Si eres un streamer pequeño Y quieres estar En alguno de mis eventos Solamente sígueme en Twitter Intercapo y estate pendiente Cuando lo vaya a decir Nada más Ok, siguiente pregunta ¿De quién te inspiraste Para ser como eres En la actualidad? Ok, esta pregunta Es un poco polémica Siento que mi personalidad Es una combinación De todos los youtubers Que he visto a lo largo De mi vida No siento que exista Un youtuber como tal Que me ha inspirado A ser como soy Pero sí hay varios De los cuales sí Admiro mucho su trabajo Su edición Y la creación de contenido Que tienen Y entre ellos está Farfadox Un youtuber El cual admiro muchísimo Vegetta amigo Rey de reyes Dios de dioses No hay mucho que describirlo Rubius La leyenda del game En español Y por ahí Prophet con los concursos De talento Y de ahí Youtubers ingleses Como TommyInit Dream también Para algunas cosas MrBeast Lógicamente Y poco más La verdad Capitán Gato ¿Puedes mostrar Alguna parte De tu casa? Ok, no tenía pensado Hacer esto Para este video Pero ya que insisten Lo voy a hacer No voy a mostrar Una parte de mi casa Como tal Pero les voy a mostrar Una parte De mi set up Y en la parte de acá Tenemos mi super set up Lógicamente No me copié este video Les voy a mostrar todo Pero lo que sí les quiero mostrar Es esta super cerámica Que me hayan hecho Es de estar yo Cocinando Y también acá a la izquierda Bueno, este de aquí También que está muy bonito En la parte de arriba Tengo la placa del millón Para motivarme A seguir creando contenido Todos los días Y poco más Esto es lo que les voy a mostrar Por ahora Ay mi mano ¿Por qué siempre pides Sonicha? Pues todo arrancó Hace muchísimos videos Cuando recién empezaba Con los videos de Discord Me parecía chistoso Como los niños Trataban de hacer voz Kawaii O algo así Y pues se veía divertido Su intento Y me causaba mucha gracia Luego empecé a pedírselo amigos Y veía que también Era chistoso Y luego se me ocurrió La magnífica idea de Sacar una serie Pidiendo ni chance A cambio de beat Y bueno Resulta que a la gente Le reencantó esto en YouTube Entonces de ahí salió Como que el meme De pedir a ni chan Y que además lo hacía Me parecía chistoso Y dije bueno Vamos a hacerlo Es inofensivo Significa hermano en japonés No tiene nada de malo Siento que está bien Es tranquilo Es divertido Y tampoco lo llevamos Por un lado hot Así que no sé Es algo nash Es un buen meme Un genio de los gato deseos Aparece después de frotar Una botella de agua Y puedes pedir un deseo Cualquier cosa Pero solamente uno ¿Qué cosa pedirías? A tu mamá Capitán gato ¿Cuándo muestras tu cara? Ok Estamos aquí en Minecraft No tenía nada que ver Y voy a ir jugando Este TNT Run Mientras les cuento la historia Por cierto Por favor No te tires de un puente No sé por qué Puso la chica Que se quería tirar de un puente Pero no Tranquila Te he salvado Pues nada Realmente a mí me encantaría Mostrar mi rostro Ya saben que lo he dicho Un montón de veces Pero la razón por la cual No lo hago Es porque Me encanta mi privacidad Adoro poder salir a la calle En pijama Poder ir al cine tranquilo Sin que las personas Me reconozcan Y me juzguen por mi apariencia O que me digan algo Ya sea una foto Ya sea que me graben Sin mi consentimiento O bueno Cualquier cosa por la que pasen Los famosos Que ya saben que tienen Esta clase de problemas Considero que es algo bonito Que la gente te pida fotos y tal Pero por el momento No me siento preparado para eso La verdad Me gusta estar tranquilo Supongo que en algún futuro Si le voy a mostrar Porque si está dentro de mis planes Ir a algún evento presencial Y hacer alguna cosita por ahí En persona con la gente No lo descarto Pero por el momento Quiero estar tranquilo Así que bien Esa es la respuesta Vamos a ver si gano ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué buena victoria, amigos! ¡Hijot! ¿Cuál es tu mayor sueño como streamer? Como sabe todo el mundo Yo soy youtuber Me encanta ser youtuber Me encanta subir videos Y editarlos Pero también me encanta Ser directos Algo que siempre menciono Al comienzo de los videos Es que me vayan a seguir a Twitch Donde siempre estoy haciendo directo Y últimamente Más precisamente esta semana He estado aprendiendo Tres días seguidos Me estoy esforzando mucho Para hacer cosas divertidas en directo Ya sea reaccionar a videos Reaccionar a memes Hacer eventos O cualquier cosa Por lo que uno de mis mayores sueños Por no decir el mayor Sería tener una media de 10.000 personas Sé que es un poquito bastante ambicioso Sabiendo que tengo de 1.000 a 3.000 personas Pero ¡Ey! No estamos tan lejos Y para cumplir este sueño Pues me voy a seguir esforzando Voy a seguir haciendo directos Haciendo TikToks Regalando cosas en directo Etcétera Pero si me quieres ayudar a cumplir mi sueño Pues puedes ir a seguirme Como que veas un rato el directo 5 minutos 10 minutos Puedes ganar Discord Nitro Puedes ganar dinero Y lo más importante Te puedes divertir Junto conmigo Y las demás personas que ven el directo Nada Pues si me quieren ayudar a cumplir mi sueño Ahí lo dejo Ok, siguiente pregunta ¿Por qué quisiste ser YouTuber? ¿Y por qué le pones tanto esfuerzo a los videos? Ok, y tenemos justo aquí en vivo a Magma Al cual le quiero hacer una pregunta muy similar A lo que me acabas de decir Cheer10 Imagínate, nuestra especie no estaría donde está Si es así ¡Hola, Capitán Gato! Tienes que ser mucho por los 10 bits ¿Cómo andas, pa? Tengo una pregunta muy importante ¿Por qué razón eres YouTuber? ¿Por qué razón soy YouTuber? ¿Soy YouTuber? Porque de pequeño Era muy antisocial Y claro, como antisocial que era No tenía amigos Y cada vez que llegaba al colegio Bueno, cada vez que llegaba del colegio a mi casa ¡Anima a este editor! Voy a ver mis amigos virtuales ¿Cuáles son mis amigos virtuales? Creadores de contenido Como Rubius, Fernanfloo, Vegetta, etc Entonces yo vi que estas personas les querían mucho Les daban regalitos Les hacían dibujitos Les invitaban a convivencias Entonces fue básicamente por eso Porque quería creerle bien a la gente Y me gustan los videojuegos Y si puedo vivir simplemente de jugarlos Pues aquí estoy Una respuesta muy profunda de parte de Magma Y que se asemeja bastante a la mía Pero necesito una segunda opinión ¡FK Cristina! ¡Hola, Cristina! No quería aprender Así que... ¡Hola, Capitán Gato! ¿Qué pasó? Pregunta seria ¿Por qué eres YouTuber? Pregunta seria ¿Por qué eres YouTuber? ¿Por qué eres YouTuber? Pues fíjate que la verdad No sé por qué soy YouTuber Pero... Yo empecé en TikTok Y luego mis amigos me decían Que oye, mija Pues ya... Vete a otra plataforma Porque TikTok es bien inestable Pues acá lo subí Porque me obligaron mis amigos Yo no quería Es YouTuber porque lo obligaron Ok, entonces Tenemos Para caerle bien a sus amigos Porque no sabe Y necesito una opinión más Hola, Natalán ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, Natalán ¿Te puedo hacer una pregunta? Es para un video ¿Por qué eres YouTuber? ¿Por qué soy YouTuber? Mira, la neta no sé Creo que así tenía que ser Pero... De forma resumida No tenía amigos Me gustaban mucho los videojuegos Y las computadoras Entonces veía a los YouTubers Y dije Quiero hacer algo parecido Porque me gustan los juegos Y todo eso Una cosa llevó a la otra Y así es como estoy hoy de aquí Vale, eso no es la respuesta Eso es el dinero Pero... Ok, entonces Tenemos Por dinero Porque no sabe Porque lo obligaron Porque tenía que hacerlo En el caso de Cristina Y en el caso de Magma Para tener amigos En mi caso Es una mezcla de las tres realmente Yo quería ser YouTuber Porque me encanta hacer reír a la gente Desde que arranqué en YouTube Siempre quería hacer reír a las personas De cualquier forma Amo totalmente hacer reír a las personas Y pues ahora que tengo la oportunidad Literalmente es una mezcla De las cosas que más me gustan Así que nada Esa es la razón por la cual Soy YouTuber Y sí Tengo para rato Voy a seguir mucho tiempo aquí ¿Qué es lo que sientes verdaderamente por Star? Para las personas que no sepan Star Star Vtuber La 158 Star es una amiga Que tengo desde hace muchísimo tiempo Y yo comenzamos juntos en YouTube Justamente cuando yo subí historias de Reddit Y pues bueno Algunos de esos temas Involucraban hablar con una chica Y ahí Damas y caballeros Es donde conocí a Star No solamente contábamos historias Sino que también mostrábamos la relación Que teníamos en público Una relación de amigos Los cuales se llevaban bastante bien Pero la cosa se empezó a tornar Un poco más Con shipeos Y cosas así Y pues siempre ha surgido la duda De qué es lo que yo siento Verdaderamente por ella Ya que pues la conozco en persona He grabado muchos videos con ella Y aparte que la conozco desde antes de ser YouTuber Entonces Vamos a responder a esta pregunta Para mí Star es como un chorizo Un chorizo es algo rico Pero también es algo que se puede cuidar Yo siento que Star todavía está chiquita Ese metro 58 Todavía no llega a la altura del gran gatito Así que la veo como una persona A la cual le tengo mucho cariño Con la cual tengo muchísima Pero muchísima química Eso se ve mucho en los videos Entonces Respondiendo a la pregunta ¿Qué es lo que siento verdaderamente por...? Star ¿Qué haces? Star ¿Qué haces aquí en mi casa? What the fuck ¿Qué estás haciendo? Ah, es que la gente me pregunta No No ¡Ay, no! ¡Star! ¡Star! Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!